Hola, mi nombre es Miguel Ángel Bernal, profesor de Física del Politécnico Gran Colombiano. Y hoy estamos en el reto a la colesia. En este reto, un objeto muy pesado va a chocar a otro muy liviano, que está inicialmente quieto. Para esto vamos a buscar un balón de básquetbol en el Departamento de Bienestar, para que choque con este ping-pong que se usa en experimentos de física. Estamos aquí en Bienestar para buscar un balón. Miguelito, aquí está el balón para el reto a la colesión. Gracias, Charlie. En enfermería nos prestaron esta balanza para medir las masas de estos objetos. El balón, 600 gramos. El ping-pong, 15 gramos. Cuando el balón golpea a la pelota, ¿la arrastra o la lanza hacia adelante? ¿O lo dispara hacia adelante? ¿Ustedes qué creen? Lo dispara hacia adelante. Lo dispara, sí. Lo dispara. Se arrastra. Yo creo que se van. Se van juntos. Y mi profe. Lo dispara. El balón lo rebota hacia acá. ¿Qué crees? Lo lanza hacia adelante, Rafa. Lo lanza hacia adelante. El balón no va a parar acá. El balón sigue y de paso impulsa al otro. O sea, ¿arrastra el ping-pong? ¿O lo lanza? Transmite fuerza y esa fuerza va a generar movimiento. Pero no es que este paró acá. ¿Lo disparas? ¿Saben que lo disparan? Vamos a mirar. Efectivamente lo disparas. Cuando los cuerpos entran en contacto, se ejercen fuerza mutuamente. Y de acuerdo a la ley de acción y reacción, esta fuerza es de igual magnitud y sentido contrario. Sin embargo, la fuerza no cambia apreciablemente el movimiento de este objeto. Pero este, que es de mucha menor masa, sufre una aceleración muy grande. Y producto de esto, sale con una alta velocidad disparado hacia adelante. La teoría de colisiones es muy importante en la ciencia actual. Pues con ella, físicos de altas energías en laboratorios sofisticados muy grandes, estudian el origen del universo haciendo chocar protones. Gracias. 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 Gracias.